Oye, mira mis ahí, te vas a ganar una lana si improvisas bien chido, ¿va? ¡Qué genial! Mi mamá se talla con una roca Se escuchan aplausos en el baño y nada más estoy yo Mi mamá sabe ser bien, comida bien fea Mi papá tiene un trabajo que no le pagan bien Buen aplauso, raza, estuvo chido, ¿eh? Doscientón, estuvo buena ahí la tiradera para el papá y la mamá Ahí se ve quién le cae mejor Oye, Tadeo, te vas a ganar un premiesazo si improvisas una rola acá rapeando, ¿va? Échale con todo, mi Tadeo Tengo, 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 tú no tienes nada Todo lo que tienes es la cola llena de cagada Nada más se improvisó ese pedazo, pero estuvo chido Vamos a darle su premiesazo ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues guardalo Mira, y que si rapeas bien chido, te vas a ganar un premio, ¿va? Venga, échale, échale millón son Mi papá y el regañón que hasta hace llorar a mi mamá Hasta mi mamá se va a quejar con mi abuelita Mi abuelita le dice a mi abuelito y mi abuelito se enoja con mi papá Y luego mi papá le dice a mi mamá que por qué le dijo que... Porque le dijo a mi abuelita que por qué... ¡Producción! ¡Producción! La había regañado y luego le dijo que se calle él Y luego le colgó la llamada Y luego le mandó mensaje Eres una... ¡Producción! ¿Qué? ¡Ah! Hasta mutió ahí la malición Censuró él mismo ahí la palabra, raza Está, carnal ¿Qué vas a hacer con tu premio? Para que mi mamá me compre lo de Navidad Oye, ¿vas a rapear tú, Bruno? Órale, mira, te vas a ganar un premio si te la rifas, ¿va? Sí Échale con todo, ahí te va a poner la pista el Johnson Mi mamá se peleó con mi papá Y se divorciaron Y mi hermano y conmigo nos quedamos Solos, sin dinero Y mi mamá se... ¿Se qué? ¿Se qué? Se fue de la ciudad Y mi papá se quedó con nosotros Mi hermano se fue con mi mamá Y yo me quedé con mi papá Bueno, bravos, a darle un aplauso, raza Le pasamos su premio Ten, que vas a ganar un premio si rapeas bien chido, ¿va? Un, dos, tres, cuatro Soy Ligama, estoy en el barrio Soy el más pe... ¡Producción! ¡Producción! Soy Ligama, estoy en el barrio Soy el más... ¡Producción! ¡Eso, eso vale, dale! Ando con mi novia ¡Ojalá! Ando con mi novia ¡Ejo! Me gusta rapear Soy el más... ¡Pero perro! ¡Eso sí! Soy muy feliz Porque me encontré a los ADN Soy el más perro ¡Eso, eso! ¡Échale, William! Soy el más... ...perrón ¡Ah, no, raza! Se la rifó Ahí está, le damos 200, raza Porque se la rifó al más perrón Lígan, ¿verdad? ¿Qué te vas a comprar con tu premio? Un juguete ¡Órale, sobres! A ver, una última rima ¿No? Ya, ya se le acabaron, raza Eso Una locu, ¿cómo te llamas? Ian Oye, mi buen Ian ¿Te vas a ganar una lana Si rapeas bien chido, va? Mi mamá se casa con otro Porque su marido la deja No sabe nada Porque no sabe ella Mi papá siempre se acuesta con otra Y por eso deja a mi mamá sola ¡Ay! ¡Hala! Con chisme, con chisme Y mi papá siempre se va a trabajar Pero cuando llega Siempre viene borracho ya Eso es eso, dale, dale Mi mamá y mi hermanito También se ponen mal Pero cuando los veo Siempre están mal Hubo chisme en ese rap Tu mamá, papá y la mamá Ahí está su premio Tengan, ¿qué vas a hacer con tu premio? De cómprame algo Ah, gracias Bueno, ya te voy a agarrar Mira, mira, Abraham Te vas a ganar un premio Si rapeas bien chido, ¿va? Dale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Son las 7.40 Me grita mi jefa Levantas el morro Y te vas a la escuela A mí no me engañas Aún no te bañas Pues tienes los ojos Llenos de lagañas Parezco deforme Con el uniforme Era de mi hermano Y me queda enorme Le pido dinero Para el recreo Me dice que lleve Un lonche de huevo Eso Como traía toda la actitud Y hasta me regaló Una pastillita 200 honras Ahí está ¿Qué vas a hacer con tu premio? No sé, Rick No lo sabes, Rick Oye, Giovanni Mira, te vas a ganar una lana Si te aventas una rima Sacaba como el asesino En 3, 2, 1 Llega yo Yo te topo Y tú no sabes que tú eres malo Tú eres un malo Pero yo siempre te desmadro Tu madre te decía Que de niño eras un malo Pero ahora sabes que tú eres un bicho malo Pero de la escuela siempre eras un burro Ahora sacas puro cero Por eso no estudias No te mando a la calle a poner A poner puro dinero Bicho feo Pinche fea, flaca No sabes ni nada Pero de eso eres la malista Eres la malista del salón Creyéndote la b***a Pero no sabes que siempre hay quien, cabrón Adiós, banda Guasa Estuvo chido Hubo tiradera Hubo despedida Gritito Todo Trae acá lírica Métrica Y Sábila Ahí está su premio Oye Samuel Te vas a ganar un premio Si rapeas bien chido Vamos a ver que tal Bájala Bájala Venga Venga Échale Tú cántale Cántale Mano arriba Mano arriba Fácil Yo estoy aquí con mis compas los ADN En la Ciudad de México Aquí en el centro Yo le estoy dando una rima Para ver quien me la contesta Lo bueno es que la cambió Lo bueno es que la cambió Échale, échale Aquí con mis compas los ADN Saliendo en uno de sus videos Los mejores youtubers de YouTube Cállese No sé verbero Y aquí estamos en la Ciudad de México En el centro de la Ciudad de México Aquí en la época de Navidad Ahí está su Su ciego Razona Felicidades por esa Esa rima Que muy bien La pensaste Chocolat Ey que rollo Razona Espero no les haya gustado mucho este video Prepárense que se vienen unos buenos videazos Aquí en diciembre Va a estar muy bueno Que se la pasen muy bien Allí en compañía de sus amigos De su familia Y nos invitan a las posadas A los tamales Feliz Navidad Feliz Navidad Y feliz año nuevo Razaya Como ya saben Pórtense bien y bye